Loco de amor Tu mismo orgullo, te está matando Tu fuiste mala, mala conmigo Y yo te di, tanto cariño Y tu jugaste, niña conmigo Como el juguete, que tiene el ritmo Pero que si me perderé un amor ¿Cuál es el canto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión De que algún día encontraré otro amor Pero que si me perderé un amor ¿Cuál es el canto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión De que algún día encontraré otro amor Pero que si me perderé un amor ¿Cuál es el canto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión De que algún día encontraré otro amor Y yo te sigo, sigo esperando Y yo te sigo, siempre queriendo En el rincón, de nuestro amor Donde yo sufro, solo en silencio Y cuando llega, llega la noche Y yo me pongo, a pensar Y con tu imagen, que está en mi mente Y yo me pongo, a llorar Pero que si me perderé un amor ¿Cuál es el canto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión De que algún día encontraré otro amor Pero que si me perderé un amor ¿Cuál es el canto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión De que algún día encontraré otro amor Pero que si me perderé un amor ¿Cuál es el canto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión De que algún día encontraré otro amor Pero que si me perderé un amor ¿Cuál es el canto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión De que algún día encontraré otro amor Pero que si me perderé un amor Pero que si me perderé un amor ¿Cuál es el llanto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión De que algún día nunca ve otro amor Pero que triste es perder un amor ¿Cuál es el llanto que nos calmará? En mi tristeza tengo la ilusión